Te estás casando, tú no sabes cómo estoy subiendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna Y yo no subí a hacerlo así, te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando, te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti no vuelto más, por eso vengo a decirte lo que siento Es la cabrera en esta soledad Y aunque tu padre no ha propuesto esta reacción Yo digo y si quiero pedir perdón, lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando Estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta No me gusta, esto 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 no Oh no, oh no, es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh yeah Yo sin ti y tú sin mí Muchas gracias mi gente, gracias, de nuevo corazón Es que yo sin ti y tú sin mí, gracias Te pido perdón